El municipio de Silao espera superar el número de visitantes con la etapa del Rally Guanajuato 2014 que cruzará por la ciudad. El alcalde, Enrique Benjamín Solís, señaló que por el momento la localidad registra una buena ocupación hotelera. Puesto que tenemos ya prácticamente un porcentaje de ocupación de un 78% que fue el año 2013 y un estimado de 83.25 y esperemos que este año rebasemos y lleguemos a una meta de 50.000 espectadores en la etapa del Brinco. Datos oficiales indican que con este evento se pudiera generar una derrama económica de más de 23 millones de pesos. Los invitamos a que nos acompañen en estos días de fiesta de rally y que se diviertan sanamente y que al mismo tiempo nos ayuden a cuidar de las demás personas para evitar algún accidente y que este evento siga continuando como ha venido en los últimos 11 años. Esta etapa será vigilada por el ejército mexicano, las policías municipal y estatal para evitar incidentes mayores. Juan Galán, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.